Si me ayudas a aprender a mirar, yo te prometo enseñarte a soñar Quisiéramos darte el corazón que busca, ven conmigo Quiero invitarte a respirar, un aire de libertad Vivamos esa ilusión Toda la vida de alguien ¿Señor Barber? No, 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 soy yo, soy yo, soy yo, soy yo Sí, tengo una orden de detención, es por el secuestro de un menor El hijo del señor Marcos Ibarucía ¿Qué? Papá, ¿qué pasa? Ah, bueno, parece que llegó la sorpresa, ¿no? Papá, ¿de qué hablan? Pásame, Bauer Que yo le explico, mijito A no ser que quieras negociar, claro No, basura, no negocio, no negocio, escuchaste, no negocio Te quiero ahora Se retira ya mismo de mi casa, ya Pero me parece que usted no entiende, tengo una orden de arresto Móvil, 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 policía Móvil, Móvil, ya Móvil, 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 Móvil Un segundo, un segundo, no quiero hacer esto, pero es un segundo, por favor, un segundo ¡Vamos en agua, no empeore su situación! ¿Cómo está haciendo, policía, está acá dentro? Está todo bien, está todo bien, está todo bien. Usted está loco, totalmente loco. No puedo entender cómo se anima a hacer una cosa así delante de Cristóbal. A ver si vos podés hacerlo entrar en razón. ¿Qué quieres? Indicio del cielo. Nada, la llamada para avisarla es que lo voy a hacer. No, 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 no. Va a ser lo mejor para todos. No, jurame que no lo vas a hacer, cielo. Tome. Agarre el teléfono, gano. ¿Segura? Con Cristóbal no se juega. Muy bien. Entonces vamos a hacer el anuncio. Para confiarte y todo, Cirito, ¿eh? Está bien. Perfecto. Oviedo, ya está lo tuyo, ¿eh? Ya está, listo. Se va a llamar de mi casa. Se va a llamar de mi casa. Tranquilícese, tranquilícese. Me acaban de llamar del juzgado. Para decirme de que dé marcha atrás con esta situación. No sé, pero me parece que usted tiene grandes influencias, Bauer. Nos vamos, ¿eh? Vamos. Nos vamos. ¿Pasó algo? Cielo. ¿Fuiste vos? Tuve que hacerlo, Indy. No lo quedaba otro. Yo no puedo dejar que Gustavo dormís la vida por mí. No, no lo voy a permitir eso. Pero se lo iban a sacar y usted lo sabe. Yo por amor hago todo. Y yo a usted y a Cristóbal. Basta, no insista más, por favor. No voy a parar de insistir, vos. Es que no voy a parar de insistir. Yo no puedo permitir que te cases con esa basura. No le estoy pidiendo permiso, Indy. Lo voy a hacer. Lo tengo que hacer. Usted siempre me decía algo. Que detrás de las nubes, el cielo es siempre azul. No me mires así. Y te amaré por siempre, aunque jamás lo dirá. Y te amaré en secreto, con el alma a la deriva. Serás mi luz, mi guía, mi punto de partida. Y aunque sea imposible... Muy bien, niñas, ¿verdad? Yo... Yo no puedo evitar que vos hagas esa locura. Esa locura que hagas es por mí y por mi hijo. Yo no puedo... No puedo dejar de amarte. No sabes lo que te amo. No hablemos de eso, por favor. Yo quiero... Quiero que hablemos de amor. Yo quiero estar con vos. Nicolás. Te amo. Siempre te voy a amar. Siempre. Bella como un ángel, entraste en mi mundo. Y en tus ojos, nena, me quedé a soñar. No importa ni dónde, ni cómo... Tengámonos de noche. Un día cualquiera, te voy a besar. Y te amaré por siempre, aunque jamás lo dirá. Te amaré en secreto con el alma. No puedo creerlo. No puedo creer. La noche más feliz de mi vida. El momento más infeliz. Bueno, yo siempre le digo a Cristóbal que la felicidad es eso. La felicidad... Es como cuando voy buscando a la isla de Udamón. Es como una zanahoria que me la van corriendo y yo la sigo persiguiendo, 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 hasta que uno termine encontrándola. No te quería pasar la noche de despedida y yo al final yo le toro de noche. Bueno, hagamos una cosa. Bueno, hagamos una cosa. Hagamos una cosa, una cosa, una cosa. ¿Qué? Hagamos una cosa. Hagamos como decís vos. Hagamos como decís vos. Vos siempre decís que cuando uno quiere felicidad, ¿qué tiene que hacer? Que tiene que bailar, que tiene que cantar. Bueno, hagamos eso, hagamos eso. Sacamos de acá, bailemos, cantemos, abracemos, no, decimos, no. Hagamos eso. Vení, 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 vení. Espere. Puede. Ya, mamá. Todo puede ser mejor, porque el mundo es para vos. Todo puede ser mejor, nena, despierta de tus sueños. Todo puede ser mejor, porque el mundo es para vos. Todo puede ser mejor, nena, despierta de tus sueños. Todo puede ser mejor, porque el mundo es para vos. Todo puede ser mejor, nena, despierta de tus sueños. Esta noche, tus besos y tu amor fue hermoso. Fue mágico. Mágico. ¿Ya está amaneciendo? No es el amanecer. Ojalá que no fuera. Te lo dije. Diré que aquella luz gris que allí veo no es la mañana, sino el párido reflejo de la luna. Diré que no es el canto de la alondra el que ahora suena. Qué linda. ¿Pero por qué habla así? Es Roma y Julieta, la hice en el colegio y me fue muy bien. Las chicas, me chiflaban. No, de verdad, humildemente me fue muy bien. Pero eso ahora es muy triste, Indy. ¿Termina mal? Pero esta va a terminar muy bien, va a tener un final feliz, yo te lo prometo. Pero no podés hacer esa locura, aunque podés casar con él. No, no te cases con él, no lo voy a permitir. Mi amor, vos tenés que saber algo. Aunque esos papeles digan que yo soy la mujer de ese farsante lunático, yo soy tuya, ¿sabes? En cuerpo y en algo. Son mía. Mía, 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 mía. Te amo. Y yo más. Más quiero quedarme. ¿Dónde está Justina? Dejá, 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 de felicitarme, voy a ser mamá. Y Nike va a ser papá y los dos del mismo bebé, ¿entendés? Vas a ser tía, gordi. ¿Dónde está Justina, Barton? Baja un cambio, Cielito. La acompaño, doctora. Baja un cambio. Por acá, por favor. Bartolo, acá llega parte de la fiesta. Y por lo que veo, acá está mi otra parte de la fiesta. Fiesta. Nuestra boda, Bauer. Procede. Acá fiesta con Kiki. Sí, no es brutal. Sí, sí, es brutal, Nick. Es brutal. Lo que pasa es que si él o bueno quiere hacer acá la fiesta con esta persona, no me quedo otra, Nick. ¿Estás muy bonita, Cielo, pero hoy le he vestido? Le dije que no quiero fiesta. Ay, yo sí quiero fiesta. Quiero festejar, chicos, festejemos. ¿No estás feliz, gordi? Sí, 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 estoy bien. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Bueno, bueno, tenía entendido que venía la jueza de Cheparre para la ceremonia, pero... No, lo que pasa es que se pegó un palo, Nick. La que no me da cara destruida, no sé, tú sabes qué. Bueno, en Chetá que empezamos. Chicos, yo me voy antes que me salte la térmica, chao. Pará, es el casamiento del cielo. Esto es una farsa, rama, chao. Hola, chicos. Sí, ya vamos a tener los propios. Sentate mejor. Bueno, dame el documento, oíte. Se va a ser, señor José. A ver, a ver. Estás complicadito, ¿eh? La foto que fue, ya en 7 y media de la mañana. Está todo en regla. Te pasemos, te pasemos. Qué lástima, Nike, se va a perder todo esto. Si desea la ley para formalizar, tiene que estar seguro, ¿no? Tiene que estar seguro de amar, ¿no? ¿Viste? Así. Yo estoy segurísima de que lo damos a Nike y lo voy a llamar ahora mismo porque tiene que escuchar estas palabras tan divinas de ceremonia, ¿no es cierto? Dejalo en paz, bolita. No, si estas palabras parecen dichas para él y todo. Yo lo llamo. Les pregunto una cosa, como custodio de la ley, ¿no? ¿Están seguros? Segura el código civil de Corby Verge, ¿ah? Disculpen, su señoría. Disculpen, su señoría. Un segundo. Está sonando el celular de Bagua acá, en esta sala. ¿Qué me va a guardar? Debe ser de colectir a otra persona que está ahí. Papá, en los celulares, por favor. Qué gracioso que está sonando acá. Nike, ¿dónde estás? Nike, ¿dónde estás? Nike. Oh, ¿se cortó ya? Don, don juez, por favor, podemos seguir. No, no, Marina, llámalo de nuevo. No, no, Marcos, va a llamar de nuevo. Que ponga a tuya, güey. Para un poco, ¿eh? Por favor. Uh, a esa, uh, tan sola. Otra vez se escucha, ¿eh? ¡Vos! No sé cómo, viste yo, pero... ¡Vos! ¿Qué haces este chiquito acá, este chiquito? ¿Viste? ¿Qué? ¿Qué haces acá, Minnie Bauer? Encima, con el celular de tu padre, ¿eh? ¡Mira si la juez, que no te pases, cielo! ¡Cómo! Cosa de chiquititos. No, permiso, vení, vení, mi amor. ¡Ordenes, claro! Ahora vuelvo, ¿eh? ¡Ordenes, perdón! Perdón, 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 perdón. ¡Indi! ¿Qué haces acá? ¿Qué haces acá? ¡Mira, ayudarte! ¡Mira lo que estaba haciendo y me mandé! Ahora vas a ver, porque yo te quiero... ¡Sos un grosso, sos un grosso! ¡Sos un grosso! ¡Sos un grosso, la locura que se está mandando! ¡Es una locura, Indi! Bueno, bueno, eh, eh, un segundito, por favor. Vigilame enfrente, ¿sí? Vos no te vas a casar. Va, él va a creer que te estás casando, pero no te vas a casar, pero estamos engañando. Es un delito, no importa, ¿sí? Es un delito... Indi Manco se llega a la cuenta y dice... ¿Podés confiar en mí? Tengo miedo. Tengo miedo. ¿Podés confiar en el juez? ¿Podés confiar en nuestro amor? En sus ojos puedo confiar. En tus labios. ¡Juey, no lo cases! Seguís con eso, vos, que estuvalito... A ver, ¿podemos proceder de una vez si es tan amable, señor juez? Lo pido, disculpa. Pasa, nadie tomó usted el kombucha, está inflamado, ya, ¿sí? Un problemita. Bueno, estos caprichitos de Cristóbal, nada más que hase lo rápido igual, juez, por favor. Sí, sí. Digo, nada, ya que se nos está derrumbando todo el trapezo, mejor hacerlo rápido, ¿no? Ya el tema de Torino, ya se dio la puerta, ¿viste? ¿El ballet parking? Podemos proceder. Sí, vamos a proceder. A ver qué venía ahora. Ah, eh... Hielo básico. Hielito. ¿Acepta por embosso esto? Nada más con su balucía, ¿viste? Sí, acepto. Viva acá, ¿viste? Viva ahí, ¿viste? Ahí está. Eh, ¿qué pasó? Eh, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Estás entrando... Ay, pará, ¿eh? Yo lo dije, pues ya esas novia. ¿Verdad, por favor? Ahí está. No, me avergüenza, hasta toda la gente enfrente no me gustan esas cosas. ¡Un aplauso para los novios! ¡Aplausos! 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 Hielo. 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 Pues, no va, por favor. Hielo, que bueno. Muy amable, muchísimas gracias. Ay, mi amor. Ay, qué lindo, qué lindo que fue. Lindo, lindo, lindo. Fue fuerte. Un abrazo. Bueno, fue fuerte, ¿no? Fue fuerte. ¿Cree que se lo creyó? ¿Qué se lo creyó? Entró como un caballo. Ahora hay que ir que está casado con vos, pero no está casado con vos. ¿Entendés? Ganamos tiempo para estar juntos. Estamos juntos. No, pero no estamos juntos. ¿A vos te parece que no? ¿A vos te parece que no estamos juntos? Está mal, no debemos, no debemos. ¿Por qué no debemos? Porque no debemos, porque está mal, está mal. No, debemos, está mal, debemos, debemos. Tenemos que estar juntos. No, no me digas y no me hables de esa manera. Ella de por medio y su bebé, su bebé de por medio, Indy. Vos siempre vas a ser la mujer que yo ame, siempre. Y usted va a ser siempre la mujer que yo amo. Uy, pero siento que estamos haciendo una turrada. Turrada, turrada, turrada. Lo que hace ese turro. Nosotros tenemos que estar juntos. Soy el juez, soy el juez. Míreme, soy el juez. Firme acá y bésame. Míreme, juez, no se pase de la raya, ¿eh? No, vos te estás pasando de la raya. No, ¿te das cuenta? No, es un desacato, es un desacato a la justicia. Bésame, bésame, te lo pido bien, bésame. ¿Qué quiere que dame un beso? Ah, te haces la que no, pero venís desesperada por esta. Dame un beso. No, no debemos darse. ¡Cielo! ¿Qué haces? No es lo que usted piensa, Donita, ¿eh? No, si yo lo pienso, cielo. Digo, ¿qué, qué? Yo lo veo. Te vi besándote con Lucía. ¿Con quién? Con él. Recién casada con Jeje. Ah, no, usted vio otra cosa. Vio otra... Igualmente yo le voy a explicar una cosa. No es lo que parece, sino que... Ay, dale, pobre. Igual no te preocupes, si no te preocupes, es un secreto de la mía, yo no digo nada. Mirá que resultaste, pilla, qué rápida sos. No, pero lo que pasa es que el juez es un poquito sardé, libido. ¿Eh? Tócalo fuerte al señor para que me escuche. Ay, pobre. No me quiero más allá, ¿y usted? Ay, ay, se me hace acordar, claro. Paren, paren, no. Juez, escúcheme una cosa. Yo le quería decir... ¿Qué habla? Si usted... Más fuerte la palabra. Si usted me puede hacerme casar con Nike. Bueno, 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 sí, 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 sí. Porque yo le cuento, estamos embarazados y sus palabras me conmovieron. ¿Cuento con usted? ¿Cuento, cuento con usted? Sí, 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 bueno, bueno. Ay, me encanta. Digo para Eva, sí. Qué simpático, bueno, los dejo. Nada, no puedo creer lo rato que resultaste ser. Y con un viejo. Ay, 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 ay. No se caiga. No, porque... No, no, guarda. No, es que el taco. Ay, ya, ay, ya. Me dejo ahí, me dejo ahí, ¿eh? Me dejo ahí. Aguenta, Indy, basta, basta. Lo nuestro no va ni para atrás ni para adelante. No se puede jugar con el hijo que está viniendo. No, tenés razón, no, no se puede jugar. Hay un nene de por medio, está ahí, no se puede jugar. ¿Por qué mejor no va con la futura madre de sus hijos? Sí. Cuando es no, es no. Sí, cuando es no, es no, pero es no por ahora. Es no. Por ahora. Bueno, por ahora. Es no. Voy a agarrar el. Uy, perdón. Lo vas a hacer. Lo vas a hacer. El último, el último. El último, el último. El último, pero dáselo a él, dáselo a él. Noticias, noticias, Nike y yo vamos a venir a vivir acá. No, no, güey, no, no, no hay suficiente lugar, no, no, no tenemos sirvienta, no, no, no hay baños suficientes, no, 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 el tránsito lento se dificulta con tanta superpoblación, o sea, no hay lugar. Eh, Bart, Bart, no pasa por ir al baño, la cuestión, ¿nos estás echando? No, no, digo, simplemente no hay lugar para la intimidad, che. Está bien, bueno, bueno, nosotros otro lugar no tenemos, así que me parece que tendrá que vos empezar a ver un poco a ver quién sobra, ¿no? ¿Quién sobra acá? Yo aquí quiero ser sutil, parece que ahí sobra el señor. Yo duermo con mi mujer, Bauer. Perdón, perdón, ¿vos dormiste con él la noche? No se habla de estas cosas, aparte de los chiquitos. Está, está. Listo, vos la sé, ir. Eh, chicos, no entiendo de qué hablan, pero me parece muy divertido que vengamos a vivir acá, eh, te lo juro. No, güey, yo creo que deberían seguir viviendo en el loft. ¡Tú, qué loco, gata, no, nacho, pez, que espioa! Ahí está, perfecto. Él dice que se queda en el cuarto de huésped con el nene Cristóbal, que vos te quedás, por ejemplo, con el señor y yo me quedo con Cielo. ¿Qué? ¿Eso le dije? No, no, dijo eso, me hacéis confundir. Dijo que se queda con el cuarto de huésped, que yo me quedo con vos y el señor se queda con Cielo. Bueno, ok, todo aclarado, chicos. Me encanta la reunión, pero de tanta emoción se me onduló el flequillo y me lo voy a planchar, ¿ok? Si me permiten, permiso. Ustedes sigan, yo voy a jugar con los chicos. Gracias, Bart. Cielito, ¿podrías limpiar un poco, por favor? Yo ya no soy la mucama de esta casa. Ah, bueno, claro, ahora que te casaste con la rata mayor, sos lady ratona, ¿no? Por lo menos no me hago la rata moribunda. ¿De qué hablan? Nada, Indy, es un idioma que tenemos entre Bart y yo. Él me entiende, ¿no? Perfectamente, pero alguien tiene que limpiar este chiquero, che. ¿Pero usted? No se le van a quedar los anillos de la mano, ¿eh? Mamá, de una vez, por favor. Bien, yo voy a hacer. Ah, son indirectas para mí, sí, ya sé, no se preocupen, yo ayudo. No está bien, donita, no se preocupe, yo voy a limpiar la heladera. Ah, bueno, sí, voy a limpiar. Entonces pongo play, y sigo mirando. Marvina, ¿por qué no sacás la basura? Haceme el favor, haceme el favor, sacá la basura. No, 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 la basura no, por favor. Marvina, Marvina es basura, nada más, por favor. ¿La dejaste vos ahí? Haceme el favor, dale, sacala. Una de las de piso. No, Marvina, qué chocos, qué vas a pasar, qué es mío. Listo. Bueno, ahora sí, ¿no? Estamos como más cerca. Por fin. Lejos. ¿A usted le parece bien, Marisa, vivir acá? Vos vivís acá y yo quiero vivir con vos. Usted no está viviendo conmigo. Está la mamá de su hijo acá. Está mal lo que usted está haciendo, yo no estoy de acuerdo. Ya no sé qué está mal ni qué está bien. Yo solamente sé que te amo. ¡Bauer! ¿Te perdió algo en la cadera? No, todavía no, porque no empecé a buscar. Bueno, están rompiendo el acuerdo, Bauer. No podés estar a solas con Cielo. Una vez más que te veo y hablo. Está claro, ¿no? Muy claro. Y una cosa más, Bauer. ¿Quedamos o no quedamos en qué buscábamos juntos? Hablamos. Pero yo no la busco más. Está mi mamá con ese tema. Y no te puede dar información. Qué lástima, Chá. Con ustedes quería hablar. Ay, ya. Hay que hacer algo. Perdón, ¿de qué estás hablando? De sus pimpollos. Están mal. Por culpa de alguien. ¿Qué querés decir, Cielito? Con ustedes quería hablar. Qué bueno, Indy, que vino. Porque yo también estaba hablando con ellos. Estaba hablando de los chicos. Que están mal. Muy mal. Sí, sí, hace un ratito yo hablé con Sheka y está mal con el tema de lo de su papá. Necesitan un poco de contención. Que no es lo mismo que recaudación, ¿no? A la Alicia se pisa en la cama. Los chicos están tristes, están enojados, están peleando. Me parece que hay que hacer algo, ¿no? Eh, Cielito, yo sé, Nick. Yo sé que ustedes se preocupan por mis pimpollos, pero yo les doy todo. No les falta nada, che. ¿Y si llamamos un psicólogo? Malajeta. Hay que llamar a Malajeta. Esa es la cosa. Sí, de última llamamos uno de juzgado que no te cobra nada. No, 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 no. Bueno, a lo mejor te hace falta un mango y lo podés sacar por ahí. Sí, me hace falta, Nick. Pero bueno, para mis pimpollos es lo mejor. Si hay que gastar, gastamos. Vamos a llamar Malatesta. Buen equipo, ¿eh? Buen equipo. Bien, bien ahí la delantera, bien la defensa, bien. ¿Qué equipaje? Vamos, chicos, bien. Bueno, doctor, acá las tienes. Vamos juntos. Yo paso, gracias. Yo también paso. Sí, Cielo, hablale vos, estábando. No, paren, chicos. No, no se vayan. Esperen, esperen. Malajeta tiene buena oreja, en serio. Escúchenlo, a mí me ayudó un montón. Sí, sí. Conmigo costó un poco la terapia, pero después me terminó ayudando. ¿Qué dos buenos ejemplos? Bueno. Bueno, que empiece conmigo. Total, nadie quiere y Marta todavía no vino. Es cortita del pie, ¿eh? Y usted ponga el león, dale, bien ayudarlos. Vamos. Vamos. ¿Pueden cambiar la cara? ¿Confiar un poco? Eso me lo enseñó ella. Ahí confía. Qué buena idea que haya venido a atender a mis pimpollos, Malatesta. Díganos más. Bueno, hay un disparador muy claro, ¿no? La proximidad del día del padre genera una angustia muy fuerte en estos chicos, ¿no? Hay que contenerlos mucho. Evidentemente, la figura paterna que genera Bartolomé no es suficiente para todos, ¿no? Pero en mi caso, mi hijo sí tiene padre. O sea, lo que pasa es... Bueno, no hace falta que no haya padre para que haya una ausencia paterna, ¿no? Por ejemplo, don Bartolomé, su hijo no está satisfecho con la atención que usted le brinda. Papá. ¿Y qué nos aconseja? Bueno, yo creo que hay que ser muy cálidos, afectuosos, contenedores. Por ejemplo, las clases de baile de cielo son muy... Bueno, ¿entonces qué estamos esperando? Vamos a bailar. Acompáñenme ahí, tiramos. Bueno, vamos a hacer lo que estuvimos ensayando recién, ¿vale? Bien, vamos a empezar. Cinco, seis, siete, va. Un, y dos, y tres, y cuatro, cinco, seis. ¡Ah, ah! Un, y dos, y tres, y cuatro, y cinco, seis. Papá. Un, y dos, y tres, y cuatro, y cinco, seis. ¡Qué pa' justo! ¡Ey, ey! Nada, nada, que... Hay alguien que se cree que esto es joda. Perdón, Cielo. No, perdón, no. Fui yo. Fui yo. Le hablé y justo se perdió el paso, pero no lo era pasar. Bueno, no importa. Si se pierden, improvisan, chicos. No importa. ¿Ok? Buenísimo, yo soy el mejor improvisado. Sí, sos un improvisado. Cuidate con este. Perdón, ¿cómo es esto? Me invitan a dar una clase, ¿qué pasa ahora? ¿No quieren bailar, se pelean? ¿Qué pasa? Bueno, no importa, ya está, ya está. Vamos a volver a bailar, ¿te prendés? ¿Vos? Bueno, mirá que soy muy bueno, ¿no? Bueno. Pero abranse bien, chicos, que hay espacios, ¿sí? Así no nos chocamos. Dale, dale. ¿Están todos listos? Música bonito. Voy por más y más Amor y amigos nuevos y sueños por realizar Voy por más y más La vida nos espera y la podemos alcanzar El baile es compartir, no competir. Una vez más. ¿Hacemos una vez más? Bueno, dale, vamos. ¿Bonito? Música bonito. Música Arriba. No aguanta nada más. Es muy rico desayuno. ¿Estás muy cansada? Ah, estás muy cansadita. ¿Qué pasa? Sí. Cielo. 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 A ver. ¿Qué haces acá? No, vení, vení. Le pasa algo, le pasa algo. Para. Le pasa algo. La zona está fría, mirá. ¿Qué? Cielo, cielo. Cielo. No tiene pulso. Cielo. 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 Por favor, rápido, es urgente. Dale, dale, dale. Ya la llamé. Esta ambulancia ya está, ¿qué hiciste? Pasó una crisis, ¿qué hiciste? ¿Yo? ¿Qué le hice vos, Cielo? Perdón, ¿qué pasa acá? Cielo, se está muriendo, eso pasa. ¿Cómo si anoche estaba bárbara, Che? Nico, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Ya pedimos una ambulancia, anda. Recibe los médicos, recibe los médicos. Salvela, doctor, por favor, salvela. ¿Qué es lo que tiene? Señores, por favor, si me contestaran sería más fácil saberlo. A ver, tomo algo, pastillas, alcohol. ¿La emborrachaste, la drogaste? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Qué voy a querer? Para acabar vuestro bárbara, señor Comodoro. Power, por favor. Señores, a ver, ¿quién la encontró? Yo. Sí, pero yo soy el marido. Pero yo la encontré, pregúnteme a mí. Se pueden retirar, por favor. Se retiré. ¿Qué pasa por tu culpa? Vos lo obligaste a que se case con vos. Si se no quería, le hiciste daño. Te voy a matar, escuchaste, te mato. Power, cortala, si querés, después nos peleamos. Pero ahora lo único que importa, por Dios, es cielo. Ay, Dios. Me llega a pasar y yo me muero. Yo me mato. Yo también. ¿Cómo puedo amarla tanto, por Dios? No doyla más. Yo nunca le lastimaría a Bauer. Vos sí le lastimarías. Sos un animal. ¡Basta! Por favor, basta, Bauer. Basta. Si me ayudas a aprender a mirar, Yo te prometo enseñarte a soñar. Quisiera mostrarte el corazón que busca. Vení conmigo. Quiero invítate a respirar. Un aire de libertad. Un aire de libertad. Vivamos esa ilusión. Toda la vida de amor.